La gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, encabezó la inauguración de la Feria de Regreso a Clases 2024, que se instaló en la Plaza Juárez de la capital Tlaxcalteca con el objetivo de apoyar la economía familiar, además de facilitar a madres y padres de familia, así como a tutores, la adquisición de los materiales escolares necesarios para el inicio del ciclo escolar. La Manatar Estatal destacó que esta iniciativa busca ofrecer a las familias tlaxcaltecas una amplia gama de opciones para adquirir el uniforme único escolar, así como otros artículos esenciales con descuentos de hasta el 30%. La titular del Ejecutivo Local resaltó las inversiones que se han realizado para el sector educativo durante su administración, como la rehabilitación de todas las escuelas del estado y la construcción de cinco nuevas universidades. Además, anunció el inicio de la construcción del edificio que albergará a la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería Campus Tlaxcala del IPN, el cual beneficiará a más de 3.500 jóvenes. En su oportunidad, el secretario de Educación Pública del estado, Homero Meneses Hernández, informó que este año se apoyarán con uniformes gratuitos a 495 escuelas, con una inversión de más de 10 millones de pesos. Asimismo, se distribuirán 1.815.000 libros de forma gratuita para los estudiantes. El gobierno de la licenciada Lorena Cuellar Cisneros crea el programa La Escuela Tlaxcalteca. Este ciclo escolar estamos invirtiendo 33.390.000 pesos en beneficio de 540 escuelas. Gracias, gobernadora. Estamos cumpliendo, junto con la escuela nuestra, junto con el Fondo de Aportaciones Múltiples del PAM, estamos cumpliendo en atención a todas las escuelas a la mitad de su gobierno. Muchísimas gracias, gobernadora, por su apoyo. Las y los supervisores recibirán por primera ocasión en la historia de nuestro estado un recurso económico directo con un apoyo de 2.010.000 pesos para los 210 supervisores, quienes podrán tener recursos para comprar ellos mismos los materiales En la feria, los asistentes podrán encontrar una amplia variedad de productos y servicios, como el uniforme único escolar con el sello hecho en Tlaxcala, que garantiza su calidad, así como útiles escolares, calzado y mochilas. Además, instalar un módulo de salud que ofrecerá información sobre temas como hidratación y orientación reproductiva. La Procuraduría Federal del Consumidor también estará presente para garantizar los derechos de los consumidores y proporcionar asesoría en caso de cualquier duda o inconformidad. La Procuraduría Federal del Consumidor, con el apoyo del gobierno del estado de Tlaxcala, tiene la convicción de promover y proteger los derechos de las y los consumidores, así como dar seguridad jurídica en las relaciones entre la parte proveedora y consumidora. La feria de regreso a clases 2024 permanecerá en la Plaza Juárez de la ciudad de Tlaxcala hasta el próximo 21 de agosto en un horario de 10 a 18 horas. Para este año se espera la asistencia de más de 2.500 personas y una derrama económica de alrededor de un millón de pesos. Con información de Victoria Flores, Coracid Noticias.